Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi Rincón del Tejido, mi nombre es Pamela, soy de Chile y es un gusto para mí recibirlas en el día de hoy para tejer este hermoso adorno en forma de estrella o de una flor, como ustedes gusten. Es muy bonito, es simple, es fácil de tejer, ya van a ir viendo, además que les va a ayudar a quienes están aprendiendo a tejer, a hacer estos puntos popcorn. Voy a acercar un poco la cámara. Entonces, como ven, estos puntos popcorn alrededor, aquí, yo lo hice como ustedes ven, en dos colores, en color rosado y en blanco, pero ustedes pueden hacerlo en un solo color, queda también muy bonito. Ahí por la parte de atrás y la parte del derecho. Espero que les guste este proyecto, se animen a hacerlo, lo pueden colocar en su mesita de esquina o en un centro de mesa o en su mesa preferida, pueden hacer varios, los pueden ir uniendo también. Hay muchas posibilidades de tejerlo. Vamos a ir al paso a paso de este proyecto. Antes, las dejo invitadas a suscribirse, hacer un me gusta, pueden activar la campanita de la parte de arriba, donde les van a llegar las notificaciones de los proyectos que voy haciendo y en un futuro de las clases en vivo que voy a realizar aquí en el canal. Un abrazo muy grande a todas ustedes y vamos ahora a tejer. Un abrazo muy grande a todas ustedes. Para este proyecto, yo voy a usar estos dos colores y un ganchillo 2.5 milímetros. También, por supuesto, tengan sus tijeras y, si es necesario, algún marcador. Para comenzar, vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y las vamos a unir con un punto deslizado, la primera con la última cadena, formando esta argolla. Vamos a empezar con la primera hilera y vamos a tejer 3 cadenas, 1 punto alto. Y vamos a tejer dentro de este círculo, 16 puntos altos. Teniendo los 16 puntos, vamos a deslizar en la tercera cadena y completamos así la hilera 1. Vamos a continuar con la hilera 2. Comenzamos con 4 cadenas, 1 punto alto y 1 cadena de separación. En el siguiente punto, tejo 1 punto alto, 1 cadena, 1 punto alto, 1 cadena. Y así vamos a ir en cada punto, 1 punto alto y 1 cadena. He finalizado la hilera 2 deslizando en la tercera cadena. Vamos a seguir, próxima hilera, vamos a comenzar tejiendo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Ahora, en el siguiente punto, lo vamos a tejer en relieve y lo vamos a tomar por la parte de atrás, así. 2 cadenas y en el siguiente punto, repito, igual, punto en relieve por la parte de atrás. Y esta va a ser la secuencia de esta vuelta. 2 cadenas, punto en relieve. Así, ¿ya? Hasta completar toda la vuelta. He finalizado la tercera hilera y corté el hilo. Lo que vamos a hacer ahora son los puntos post-corn. Voy a unir acá, donde corté el hilo que vendría siendo la tercera cadena, un homilo de color rosado y voy a tejer 2 cadenas. Aquí mismo voy a tejer 5 puntos altos. Entonces, cuento 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos. Ahora, voy a sacar mi ganchillo, voy a ir al primer punto alto, aquí están las 2 cadenas primero, y luego hice el punto alto. Voy a unir ese punto con el último y así formo este punto. Entonces, lo voy a pasar de un lado al otro. Ahí. Y entonces queda formado este punto post-corn, o punto garbanzo, no sé, como le llaman también. Y hago 1 cadena de cierre y luego tejo 3 cadenas más, 1, 2 y 3, que son de separación. Vamos a ir ahora al otro punto alto, este que está aquí, y voy a volver a repetir lo mismo. Tejo los 5 puntos altos. Esto lo vamos a cortar después, a esconder 1, 2, 3, 4 y 5. Y repito, saco mi ganchillo, voy al primer punto alto, meto los 2 juntos, y cadena de cierre, y hago 3 cadenas de separación. Y así hay que ir haciendo en cada punto alto, vamos a repetir estos puntos. Voy a finalizar esta hilera, aquí voy a hacer la cadena de cierre, y ahora voy a tejer un punto alto, y lo voy a finalizar sobre este punto, o cadena de cierre que hicimos anteriormente. Ahí. Bien, ahí hago el punto. Y ahora sí, comienzo con la próxima hilera. En la hilera 5, vamos a tejer 1 cadena, y aquí mismo voy a tejer 1 medio punto. Ese medio punto, luego vamos a finalizar sobre ese punto. Así que si ustedes quieren, lo pueden marcar, o lo dejan ahí, si no les es problema. De nuevo. No me gusta esa parte. Comienzo con la hilera 5, tejo 1 cadena, y aquí mismo voy a tejer 1 medio punto. Ahora tejo 1, 2, 3, 4, 5, y en el siguiente espacio, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, siguiente espacio, medio punto. Y así vamos a ir tejiendo 5 cadenas con los medios puntos en cada espacio. Aquí les muestro la vuelta completa con los arcos, ¿se fijan ahí? Ahora voy a terminar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a cerrar en el medio punto. En el caso que ustedes quieran seguir con el mismo color, no tienen que cerrar así, sino que van a cerrar de esta manera. Yo voy a cortar el hilo, voy a cambiar al blanco, por eso es que lo hago con 5 cadenas. Pero si siguen con el mismo color, van a tejer 1 cadena, y van a hacer un punto alto aquí en el medio punto, y esto es para quedar, ¿cierto?, en la parte central. Yo voy a cortar el hilo, así que por eso es que voy a tejer 5 cadenas. 3, 4, 5, y acá cierro. Y luego hago un cierre más, y voy a cortar mi hilo, y voy a unir el blanco. Bien, aquí voy a unir mi hilo, aquí corté el hilo, voy a unir aquí en el arco siguiente, voy a comenzar ahí a tejer 1 cadena, y luego voy a tejer 1 medio punto ahí mismo. Así. Ahora voy a tejer en el arco siguiente 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Y ahora voy al siguiente arco, y voy a tejer medio punto. Estos puntos altos los acomodamos que quede en todo el arco, las 5 cadenas bien distribuidos. Ahora, nuevamente, voy al siguiente arco, y voy a tejer los 9 puntos altos. Entonces, vamos a ir intercalando 9 puntos altos y 1 medio punto. 9 puntos altos y 1 medio punto. ¿Ya? Así. Voy a finalizar la vuelta y lo hacemos deslizando en el medio punto. Bien, ahora vamos a continuar con la hilera 7. Vamos a tejer 2 cadenas. Y vamos a hacer en cada punto un punto alto en relieve. Por la parte de atrás. Damos la vuelta, ahí, y tejemos punto alto. 1 cadena. Voy al siguiente y repito. Tenemos que tejer 9 puntos altos en relieve y 1 cadena de separación. Así, entonces, hasta completarlos. Una vez completados los 9 puntos altos, vamos a ir directamente al siguiente motivo y voy a repetir lo mismo. Entonces, no hay que hacer cadenas de separación. Simplemente hacen un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y van a completar toda la vuelta hasta terminar de esta manera. ¿Ya? Entonces, así. Todo un punto alto, punto alto, así hasta la vuelta. Recuerden, aquí no va con cadena de separación, sino que punto alto y enseguida hacen el punto alto sin cadena. Voy a finalizar la hilera. Tejemos 2 cadenas, 1 y 2 y voy a comenzar a tejer esta hilera 8 de la manera siguiente. Vamos a ir a este primer punto y lo vamos a tejer un medio punto, pero en relieve. Entonces, hacemos así, de esta manera, en relieve, tejemos medio punto. y así vamos a comenzar a tejer la hilera 8. Cadena, voy al siguiente punto y lo tejo en relieve. Cadena, medio punto en relieve. Cadena, y vamos a ir toda la vuelta tejiendo tejiendo los medios puntos en relieve con una cadena de separación. Al llegar aquí, en esta parte, sigo con ustedes. He llegado aquí en la parte, en la unión de los dos abanicos y vamos a tejer 1, 2, y 3 cadenas. Y volvemos a repetir. En el primer punto, tejo medio punto en relieve. cadena, siguiente, medio punto en relieve. Se fijan, entonces hay que tejer 3 cadenas ahí y lo demás se va repitiendo lo mismo, los medios puntos y la cadena. Voy a finalizar la hilera. Aquí tejí el medio punto en relieve en el último punto alto y finalizo con un punto deslizado en la cadena. En esta cadena hicimos anteriormente 2, en esa primera cadena deslizo y cierro. Ahora vamos a continuar con la hilera 9. Vamos a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, y 4, que corresponde a un punto alto doble. Vamos a hacer 2 lazadas y vamos a tejer aquí mismo la cadena, un segundo punto alto doble y hacemos un tercer punto y tejemos así 3 puntos altos dobles. Ahora voy a tejer 5 cadenas y voy a contar 1, 2, 3, y 4 y sobre este medio punto que hice en relieve es que voy a tejer un medio punto normal. nuevamente tejo 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a tejer los 3 puntos en relieve aquí en el medio. Entonces voy a ir ahí en las 3 cadenas que habíamos hecho y cuento 1, 2, y 3. 1, 2, 3, 4, 5 y cuento. 1, yo estoy contando las cadenas de separación que hice. 1, 2, 3 y 4 y en el medio punto siguiente tejo medio punto así entonces hasta completar la vuelta y finalizar aquí en la cadena. He finalizado la vuelta deslizando en la cadena. Voy a cortar el hilo, voy a trabajar esta próxima hilera que es la hilera 10 lo voy a hacer con el color rosado y voy a unir. Aquí mismo donde corté el hilo en esta cuarta cadena voy a unir el rosado y vamos a tejer cadenas de subida vamos a hacer 3 1, 2 y 3 que corresponde a un punto alto. Vamos a hacer un segundo punto alto ahí mismo. Tenemos dos puntos altos juntos. Ahora vamos a ir al tercer punto y vamos a tejer tres puntos altos juntos. uno dos y tres y en el siguiente dos entonces esto es lo que vamos a tejer en cada uno de estos tres puntos altos dobles. Entonces primero hay que tejer dos puntos juntos luego tres puntos juntos y luego dos puntos juntos. Voy a tejer tres cadenas uno dos y tres y aquí voy a ir en este medio punto que hice anteriormente voy a trabajar un punto popcorn. tejo los cinco puntos altos uno dos tres cuatro y cinco saco mi ganchillo cierto voy al primer punto alto y uno los dos puntos cerrándolos de esta manera tejo una cadena de cierre y vuelvo a tejer tres cadenas de separación y vuelvo a repetir lo que hice acá cierto dos puntos altos tres y dos luego las tres cadenas y vuelven a repetir el punto popcorn así dan la vuelta completa. He finalizado la vuelta y deslice aquí en la tercera cadena para cerrar ahora voy a cortar el hilo y voy a continuar con el blanco y vamos a tejer en la tercera cadena comenzamos con un punto alto entonces aquí tejo las tres cadenas correspondiente al primer punto alto están las tres cadenas y luego en el siguiente punto siguiente punto alto voy a tejer ahí dos puntos altos tengo uno y siguiente dos ahora en el siguiente punto que tengo aquí voy a tejer dos puntos altos en el siguiente punto este que está aquí vamos a tejer tres puntos altos en el siguiente dos puntos altos próximo dos puntos altos y último dos puntos altos se fija así hay que hacerlo entonces comenzamos con las tres cadenas luego tejidos luego dos luego tres y dos dos y dos al finalizar la vuelta tenemos que tejer otro punto alto aquí para completar el segundo punto y deslizar luego aquí en la cadena que yo voy a terminar con ustedes entonces una vez finalizado este abanico de puntos altos vamos a ir aquí donde tengo el punto popcorn y en el medio o sea en la cadena de cierre que hicimos en esa cadena voy a tejer un punto alto vamos a cortar estos hilitos antes sí porque ya están escondidos y ahí sí voy a tejer el punto alto en la cadena ahí está ya punto alto y nuevamente volvemos aquí al abanico y comienzo con los dos puntos altos vamos a comenzar con la hilera 12 con puntos en relieve dobles puntos altos dobles y medios puntos aquí vamos a comenzar en este primer punto tejiendo una cadena y en el mismo punto tejo un medio punto ahora voy a tejer en el siguiente punto un medio punto ahí tengo dos en el siguiente no lo tejo con medio punto pero tengo que tejer punto alto doble y hago dos lazadas y voy a enganchar en este primer punto de la hilera 10 lo engancho haciendo el punto alto doble a medio tejer voy a tejer el segundo punto también a medio tejer dos lazadas y voy a contar uno y dos en ese segundo punto engancho y tejo el punto doble y ya teniendo los dos cierro todo junto estos puntos saldo doble lo estoy tejiendo en hilera 10 ahora tengo que tejer medios puntos los medios puntos aquí está el cuarto punto que corresponde al punto en relieve voy al siguiente y voy a tejer tres medios puntos uno dos y tres el cuarto punto este que viene a continuación no se teje con medios puntos así que se lo voy a marcar que no se teje entonces hago los puntos dos puntos en relieve a medio tejido aquí este primer punto lo tengo que hacer en este punto en ese punto hago el punto en relieve a medio tejer voy a hacer el segundo también a medio tejer y voy a contar uno y dos en ese segundo punto tejo en relieve ya teniendo los dos puntos a medio tejer cierro todo junto y ahora tengo acá el marcador que coloque en el cuarto punto y en el punto siguiente del marcador ahí es donde voy a tejer el medio punto y voy a tejer 3 1 2 y 3 saco este marcador y en el cuarto punto voy a marcarlo porque no tengo que tejerlo con un medio punto y tengo que tejer ahora los puntos en relieve voy a hacer el punto aquí en este que está acá a medio tejer no se teje entero a medio tejer y hago el segundo punto y cuento uno y dos y ahora si te cierro los dos juntos de una vez saco mi marcador bueno ya saben que tengo que hacer en el punto siguiente del marcador lo retiro y el punto siguiente es este que está aquí y tejo uno dos y tres el cuarto punto va a ser este que está sobre el punto popcorn siempre va a ser el que está sobre el punto popcorn y acá tengo que hacer los dos puntos altos en relieve donde lo tengo que hacer el primero aquí en este punto siempre lo hago a medio tejer y hago el siguiente y donde aquí en este primer punto teniendo los dos juntos cierro todo y nuevamente voy a comenzar el siguiente motivo aquí está el primer punto y lo voy a tejer son tres uno dos y tres el cuarto punto que está aquí lo voy a volver a marcar porque no tengo que tejerlo con el medio punto y vuelvo a tejer los puntos dobles el primer punto lo tejo aquí a medio tejer y luego hago el siguiente y cuento uno y dos cierro y ahora hago los medios puntos ahí está el cuarto punto que yo había hecho aquí este el cuarto voy al siguiente y ahí es donde voy a tejer el medio punto no sobre el cuarto punto entonces tejo uno dos tres y aquí está el cuarto y hago entonces el punto alto aquí en este punto hago el siguiente uno y dos y cierro todo junto entonces acá donde estaba el cuarto punto este es el cuarto punto este es el que tejí este el cuarto y aquí es donde voy a tejer el medio punto uno dos tres cuarto hago el punto en relieve en este punto el primero a medio tejer hago el siguiente uno y dos sobre ese punto cierro y ahora vuelvo a tejer uno dos tres y el cuarto y hago los dos puntos el primero lo hago aquí a medio tejer y el siguiente el segundo lo hago en el otro motivo ahí ven así entonces es como hay que ir tejiendo estos puntos entonces si se dieron cuenta tenemos que tejer cada dos puntos los tenemos que tejer juntos en relieve formando esta v tejida esta v en un mismo punto cada dos puntos por ejemplo yo tejí aquí la v en relieve en este punto después la siguiente v tengo que contar 1 y 2 y hago ahí la v después cuento 1 y 2 y hago ahí la v y acá nuevamente vuelvo a repetir la v en este primer punto 1 y 2 la v en ese mismo punto y así se va repitiendo cada dos puntos tejen el punto y tienen que hacer tres medios puntos y en el cuarto punto hacen el punto en relieve tal como se los muestro a continuación así toda la vuelta para finalizar esta hilera hice el punto alto en relieve ahí terminé habíamos comenzado aquí con este punto y sacar último y tengo acá la cadena entonces voy a deslizar en esa cadena y cierro vamos a seguir con la próxima hilera que corresponde a la hilera 13 tejemos una cadena para comenzar y siguiente punto medio punto entonces cuento uno dos tres cuatro cinco seis y luego en este punto en el número seis voy a tejer cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco y salto este punto voy al siguiente y voy a tejer medio punto y voy a tejer catorce medios puntos contando con este uno dos tres diez cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres once doce trece catorce catorce medios puntos y en el siguiente voy a tejer número quince y tejo cinco cadenas vuelvo a saltar este punto que está aquí voy al próximo y tejo medio punto y nuevamente vuelvo a contar catorce medios puntos y en el número quince vuelvo a tejer el arco uno dos tres cuatro cinco y así hasta completar catorce tejí los catorce puntos siguiente quince uno dos tres cuatro cinco salto un punto voy al siguiente y vuelvo a tejer los catorce puntos entonces tenemos que repetir de esta manera toda la vuelta he finalizado la hilera con los arcos que hicimos en total salió uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos a continuar ahora con la hilera catorce hacemos la cadena de subida y vamos al punto primer punto ese es el primer punto vamos a tejer el medio tejemos el medio punto vamos a tejer tres tengo uno dos y tres recuerden que luego la cadena es donde se cierra la hilera ya ahí en esa cadena que no se cuenta como primer punto ahora vamos a trabajar en este arco y vamos a tejer nueve puntos altos tejí los nueve puntos altos ahora vamos a contar uno dos tres y cuatro en ese cuarto medio punto vamos a tejer un medio punto siguiente medio punto y siguiente medio punto tres ahora vamos a tejer uno dos tres cuatro cinco cadenas y nuevamente contamos uno dos tres y cuatro en ese cuarto punto medio punto siguiente medio punto y siguiente medio punto tres entonces entre el abanico y el arco tenemos que tejer tres medios puntos aquí ya tejí el arco tres medios puntos y nos toca tejer ahora acá en el siguiente arco los nueve puntos altos esta es la secuencia que vamos a repetir en esta vuelta voy a finalizar la hilera catorce vamos a tejer dos cadenas y vamos a tejer un punto alto en la cadena que hicimos de subida al inicio así ya entonces ahí quedamos justo en el medio vamos a comenzar con la hilera quince vamos a tejer una cadena y aquí mismo tejo medio punto ahora vamos a tejer un medio punto aquí dos cadenas de separación y vamos a tejer en este primer punto alto un punto alto pero en relieve lo tomamos por la parte de atrás así y tejemos el punto alto dos cadenas de separación y tejemos el siguiente punto en relieve por la parte de atrás los nueve puntos los vamos a tejer en relieve de la misma manera separado con las dos cadenas he tejido los nueve puntos altos en relieve tejo dos cadenas de separación y aquí en este espacio voy a tejer tres medios puntos uno dos y tres dos cadenas y repetimos nuevamente los puntos altos en relieve tomados por la parte de atrás para finalizar esta hilera 15 voy a terminar con un medio punto y luego voy a cerrar ahí cerramos y corto el hilo bueno ahora voy a tejer voy a comenzar con el rosado y vamos a empezar tejiendo un medio punto donde lo voy a comenzar a tejer lo voy a hacer aquí aquí tengo el medio punto el del medio y el tercer punto voy a tomar acá voy a poner mi cachillo aquí en el segundo medio punto en el del medio ahí me va a permitir también tejer estos dos hilos entonces voy a tejer una cadena y ahí mismo voy a tejer un medio punto este va a ser el primer punto ya primer medio punto vamos a tejer el punto popcorn en este primer punto y tejo cinco puntos altos dos tres cuatro y cinco saco mi ganchillo y voy a ir al primer punto y tejo los dos puntos juntos y cierro hago una cadena de cierre tejo dos cadenas no aprieten las cadenas ahora las algo sueltas y voy al siguiente punto y repito igual cinco puntos altos los cinco puntos saco mi ganchillo voy al primer punto que tejí y con el último los uno cierro con un punto deslizado cadena de cierre y dos cadenas de separación así vamos a tejer cuatro en total los popcorn bien aquí hice los cuatro puntos popcorn acá en el punto siguiente sobre este punto alto vamos a tejer cinco puntos altos vamos a hacer vamos a hacer la cadena de cierre del punto una cadena de separación y en este punto tejemos cinco puntos uno dos tres cuatro y cinco cinco puntos una cadena de separación y hacemos los otros cuatro puntos popcorn he tejido los puntos popcorn aquí en esta parte siguiente en este motivo vamos a tejer un medio punto pero antes vamos a tejer aquí me falta la cadena de cierre dos cadenas de separación y tengo acá los tres medios puntos en el del medio en el segundo medio punto tejo un medio punto dos cadenas y vuelvo a tejer en cada punto los popcorn tenemos que repetir entonces estos mismos puntos cuatro lo hacen aquí los cuatro luego los cinco puntos y así van repitiendo en cada uno estos motivos y también el medio punto voy a finalizar la hilera y deslizamos en la cadena en esta cadena que hicimos al comienzo entonces ahí voy a finalizar la hilera y lo voy a hacer con un punto alto en la cadena la cadena que hicimos de subida lo voy a tejer con un punto alto y nos queda así formado de esta manera vamos a tejer ahora la siguiente hilera la 17 y voy a comenzar tejiendo tres cadenas que corresponde a un punto alto luego voy a tejer aquí en el siguiente espacio este que está aquí vamos a tejer acá en este abanico voy a tejer tres puntos altos uno dos y tres ahora en el siguiente espacio repito los tres puntos altos siguiente siguiente espacio tres puntos altos ahora vamos a tejer en estos cinco puntos altos que tengo acá vamos a ir al primer punto vamos a ir tejiendo punto por medio aquí este y este los tres puntos vamos a ir al primero y lo voy a tomar en relieve así de esta forma y voy a tejer el primer punto alto luego ahí mismo y miren como lo voy a hacer voy a enganchar los otros puntos porque ahora tejí el popcorn lo voy a enganchar aquí en el primer punto que tengo acá en el primer punto que tejí lo voy a enganchar y desde ahí voy a comenzar tejiendo los otros puntos entonces tengo tres cuatro cuatro y cinco cinco puntos altos los saco cierto voy al primero y último punto y cierro haciendo popcorn y luego tejo una cadena de cierre y ahora dos cadenas de separación voy nuevamente al siguiente punto salto este voy al siguiente y repito voy a tejer punto en relieve y ahora voy a enganchar los otros puntos los otros cuatro puntos entremedio tengo dos tres cuatro y cinco y así lo vamos a hacer en toda la vuelta tejiendo de esta forma arena de cierre dos cadenas de separación y voy a tejer el último aquí tengo dos tres cuatro y cinco voy al primer punto y uno cadena de cierre tejo una cadena de separación y voy a ir aquí al espacio siguiente a tejer los tres puntos altos así aquí y acá una vez que hemos tejido los tres puntos aquí en este espacio vamos directamente al siguiente espacio del próximo abanico y tejemos los tres puntos uno dos y tres siguiente uno dos y tres ya así entonces vamos a ir completando toda la vuelta voy a finalizar esta hilera y tenemos que tejer dos puntos altos dentro de este espacio las tres cadenas que iniciamos vamos a deslizar en la tercera cadena y así completamos con tres cadenas la hilera y así entonces colocamos fin a nuestro adorno aquí queda muy bonito yo voy a cortar el hilo acá y luego ya se esconde ahí quedó miren qué lindo queda súper súper bonito me encantó cómo queda con estos puntos popcorn ahí se los muestro más de lejos se fijan queda súper bonito esta forma de estrella o flor como ustedes gusten también lo pueden hacer de un solo color muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy espero que lo dejan y me envíen sus fotos un abrazo y nos vemos para un siguiente video tutorial hasta pronto